Bueno, muchas gracias, temazo. Bueno, muchas gracias. En el libro hemos metido específicamente una doble página, que es cómo está estructurado sobre el tema de la ciudad y otra sobre el tema de los medios rurales, porque son dos cuestiones absolutamente básicas. Empiezo por la de la ciudad. Hay mucha gente que dice que si la sostenibilidad, y cuando digo sostenibilidad, me estoy refiriendo a sostenibilidad de la vida humana, no a la del planeta solo, porque el planeta se sostiene el solito. Lo que está ahora mismo en riesgo es la supervivencia digna de los seres humanos en muchos lugares. Y si nos la jugamos en algún lugar, va a ser en las ciudades. Y digo que nos la jugamos en las ciudades porque básicamente ahora mismo las ciudades son los mayores sumideros de energía y materiales, es decir, son los lugares que acaparan la mayor cantidad de energía extraída, energía primaria extraída en el mundo, y también de minerales para fabricar bienes y servicios y mantener todo el metabolismo urbano. Y por otro lado, son los lugares donde se produce el mayor número de emisiones de gases de efecto invernadero, es decir, se llevan la parte del león. Por otro lado, siendo por así decir, las mayores responsables, obviamente cuanto más grande, más mamotreto es la ciudad, más, obviamente, al mismo tiempo que son las mayores causantes, son los espacios más tremendamente vulnerables. Tenemos que tener en cuenta que en una ciudad, lo voy a decir de una forma un poco provocadora, no es así exactamente, pero en una ciudad no se produce prácticamente nada que sirva para estar vivo. Si nos vamos a una ciudad, por ejemplo, como Londres o la ciudad de Madrid, es obvio que todo lo que hace falta para que la gente coma, satisfaga sus necesidades básicas, tiene que ser metido en camiones. Todo lo que la gente genera en términos de residuos tiene que ser sacado fuera de la ciudad, es decir, hay un flujo permanente de camiones movidos con energía fósil, que entran y sacan todo lo que se necesita para poder llevar a cabo la vida de la ciudad. Por tanto, las ciudades, si son las mayores responsables, son también espacios muy susceptibles de poner en marcha transformaciones profundas para poder resolver los problemas. Yo voy a comentar cuatro elementos básicos, los voy a nombrar simplemente, que son claves y que están recogidos en algunos trabajos que hemos hecho en otros libros. Me atrevo a nombrarlo, un libro que se llama La gran encrucijada, porque además os lo podéis descargar, está colgado en la red y se puede descargar, aunque también está editado en papel. El primer elemento es el planeamiento urbano, es decir, es muy importante pensar cómo está organizada la ciudad. En una ciudad grande, en donde hay un centro, hablamos de Madrid central, a donde va todo el mundo y unas periferias, que a veces no son ni siquiera el marco de la propia ciudad, sino otras ciudades alrededor. Se me ocurre, por ejemplo, en el entorno de Madrid, pensar en el entorno metropolitano, el entorno metropolitano de Barcelona, donde hay verdaderas ciudades con cientos de miles de personas que todos los días se tienen que desplazar decenas de kilómetros para hacer su vida. Barrios que muchas veces no cuentan con los servicios básicos y, por tanto, te ves obligada a desplazarte al centro de la ciudad. Por tanto, el planeamiento urbano hacia ciudades que se denominan policéntricas, donde cada barrio tenga servicios adecuados de todo tipo, de ocios, sanitarios, escuelas, donde la gente pueda desarrollar la vida sin verse obligada a desplazarse un montón de kilómetros, eso es clave. Un segundo elemento tiene que ver con la movilidad, no voy a insistir en él porque antes lo comentamos, y hablamos de ciudades en donde se pueda desplazar uno a ser posible a pie o en bici, y todo aquello que no se pueda hacer a pie o en bici, o porque son personas que no quieren o no pueden hacerlo, exista una red de transporte público y colectivo que garantice una movilidad adecuada, y a ser posible electrificado, ese transporte público y colectivo, es decir, no un modelo de coche eléctrico individual, sino un modelo de transporte electrificado público y colectivo. En tercer lugar, la edificación, es decir, la edificación puede generar unas mejoras tremendas en las ciudades, sobre todo, toda la edificación que se hizo en la época de la burbuja urbanística, entre 1994 y 2007, que explota la burbuja inmobiliaria, es una edificación que no ha sido pensada desde el punto de vista del uso de la energía y de las generaciones de emisiones de gases de efecto invernadero, y se puede acometer un proceso de rehabilitación energética de edificios, en donde el aislamiento, las cubiertas, los tipos de pinturas, el uso de energías pasivas, las corrientes de aire, permitan que se pueda estar dentro de las casas, bien en invierno y en verano, sin tener que gastar cantidades ingentes de energía fósil. Ahí, además, hay trabajos ya muy avanzados que permitirían también pensar en cómo reconstituir o cómo reformular o reconvertir un sector en crisis, como es el de la construcción, para generar puestos de trabajo en ese sector. Gracias. 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 Gracias.